Buenas tardes, aquí Chiquen, segundo gameplay de Soul Calibur 6, sección de personajes de El Sword en Soul Calibur Y hoy vamos a... pelear, por supuesto, pero antes os voy a mostrar un poco como he creado los personajes que utilizaré el día de hoy Que son Eevee y Code Maya, o Código Maya, en español, como la conocimos en español Vamos allá porque esto va a ser divertido Como he creado esta Eevee, que es la tercera job de la Nemesis, cuyo nombre pues siempre me lo olvido Probablemente tendréis el nombre en el título, así que tampoco me tengo que preocupar demasiado Pero bueno, aquí la tenéis, estilo de Azwell, Azwell que lo vais a ver en muchos personajes Porque obviamente todos los personajes que no usen espadas y utilicen, pues yo que sé, armas extrañas, así Les voy a poner el estilo de Azwell, que es el estilo más... enigmático de todos, por así decirlo Porque invoca armas, literalmente En el caso de Eevee tiene lógica, porque Eevee con esta clase invoca todo tipo de armas Es un código, digamos, ofensivo, exterminador, por así decirlo Entonces, pues, dentro de lo que cada vez tiene un poco de sentido Aquí, bueno, pues las armas que he escogido que sean de color lila y blanco Morado y blanco, que son más o menos los... los colores que representa un poco a esta Eevee Así que, vamos allá, que lo que importa es... como la he diseñado Obviamente le he puesto raza humana, porque realmente, por la automata... Eh... porque hay una opción de... de hacer la automata Pero es que realmente automata no queda bien Porque, de hecho, Eevee tiene apariencia totalmente humana O sea, por dentro sí es un robot, pero por fuera es totalmente humana Eh... mientras que los automatas aquí se ven... se ve que no son humanos para nada Entonces, eh... es por eso que decidí darle raza humana A pesar de que soy consciente de que por dentro es un robot Eh... le he puesto muy baja, muy baja estatura, que es la estatura mínima Eevee de por sí es baja, entonces es por eso que he decidido escoger eso Le he puesto este rostro, pues es un rostro serio El de Eevee, ya sabéis que Eevee suele ser bastante estoica Con el tema de... de... de sus gestos O sea, no suele gesticular apenas Entonces, pues, creo que le pega bastante bien Eh... cabello largo Obviamente O sea, Eevee en esta clase tiene un pelo muy largo De hecho, tiene más largo de lo que se ve aquí en... en Soul Calibur Pero... en fin... es lo que hay Le he puesto el peinado más largo que me podía encontrar Cejas muy, muy estrechas Porque de hecho... hasta creo que... no... Eevee no me acuerdo si tenía cejas, realmente Es que realmente creo que hasta se las puedo quitar Porque me parece que no tenía cejas Obviamente, porque es un robot Pero bueno, aquí le he dejado estas cejas Después si veo que no tiene cejas, se las quito Aunque tampoco se nota Como veis, realmente... eh... no se ven Porque lleva el casco Y luego lleva el... Lleva el... El cilindro este que lleva aquí Que es... creo que era la fuente de alimentación de ella Que lo lleva en la frente Todo eso le tapa las cejas Así que realmente... no se nota La voz que he escogido es esta Una voz así... muy... Muy tranquila Porque de hecho Eevee, pues, es así es... Hiper tranquila O sea... puede estar destruyéndose el mundo alrededor de ella Que va a seguir hablando normal Eh... bueno... Aquí le he puesto un yelmo de Valkyria Porque básicamente lleva... eh... una... Una especie de tiara muy grande Eh... bueno... no... es proporcional Pero sí que lleva una tiara Eh... en la cabeza Entonces por eso que he decidido ponerle este yelmo Que sí es verdad que la parte inferior no le queda bien La parte superior sí que le queda bastante bien Le he puesto unos pendientes negros Que no me acuerdo si los llevaba Pero bueno... yo igualmente se los puse ahí Eh... lleva... Le he puesto unos... Estos leotardos Que es básicamente... Esto... Porque de hecho le queda bien Porque la... Sobre todo en la parte inferior de la cintura Le queda exactamente igual que como lo lleva en el... En el art Entonces por eso que he escogido ese leotardo Para... para ponérselo Le he puesto... esta camiseta Esta camiseta brillante Porque al fin y al cabo Eh... es lo más parecido que puede encontrar A prenda superior que lleva Y vi aparte pues este corpiño Para complementar un poco Realmente Creo que es bastante fiel a como... A como se ve O sea dentro de lo que cabe Ya sé que no se ve igual Pero más o menos para salir del paso Creo que no había nada mejor Le he puesto esta falda con escamas Porque eh... Sé que... Sé que llevaba algo en la cintura Que le llegaba por detrás Hasta... Casi los gemelos Pero aquí no había nada Que lo pudiera representar De la misma forma Entonces decidí Ponerle esto Que sí que es verdad Que es muy muy improvisado Pero es que no tiene otra opción Realmente Para... Para ponerle Le he puesto este colgante de cadena Que es... Bueno... Un poco... Es un poco por poner Realmente Eh... Guantes de... Valkyria Estos guantes Básicamente porque Eh... Aquí en los brazos Va un poco... Tiene así como un poco de coraza Entonces decidí ponerle esto Que se ve así Un poco más acorazado Le he puesto estas espalderas de acero Que... Bueno... Son las míticas Creo que se la he puesto A la mitad de los personajes Eh... Pero bueno Y luego le puse estas Espeñillas de la benevolencia Que prácticamente Todo lo que veis Desde los pies Hasta ahí Forma parte del mismo... No son botas No son botas altas O sea... Eso que tiene ahí Son como una... Es que... Parece... Parecen de botas Pero no son exactamente botas Realmente Es como... Es que parecen casi más como calcetines Como estos calcetines altos Pero es que tampoco son calcetines altos Es un poco un híbrido Pero realmente Ya os digo Tampoco había... Tampoco había gran cosa Que ponerle aquí Bueno Este cilindro Que es el que lleva en la cabeza Que es el núcleo El núcleo de color amarillo Que lleva ahí Por cierto No sé si os habéis fijado Pero lo vais a ver ahora Eh... Cuando veamos los colores Que le he puesto el tatuaje azul Que lleva aquí Los tatuajes azules Que lleva aquí Son marcas Eh... Esas marcas Se las he puesto Que de hecho Las vais a ver aquí Es esto que veis aquí Estas marcas azules También las lleva En el arte oficial Entonces Pues mira Más detallismo Imposible Eh... Ojos naranjas Obviamente Y luego más blanque Incluso la piel La he puesto lo más blanca posible Porque Ibi ya sabéis Que no tiene color carne Como los otros personajes Sino que es más blanquecina Bueno El tatuaje primordialmente es negro Tiene algún tazo gris Blanco Eh... Morado Algún azul También Y bueno El color amarillo El núcleo Pero todo demás Prácticamente es negro Así que en ese sentido No tiene ningún problema Bueno Las armas Pues obviamente Hombre A ver Aquí podría ponerle color lila Que es el color Lila morado Podría utilizar Blanco incluso Voy a decidir dejarle estos colores Aunque realmente se los podía cambiar Pero bueno Lo dejamos así por ahora La verdad es que análisis de Ibi Me ha llevado un buen rato O sea... Vamos con Code Maya Que esa también me dio Vamos con Code Maya Código Maya Porque esta me dio problemas Obviamente Le he puesto automata El... Lo que es su... Su raza A esta sí que le puso automata Porque le pegaba más Aparte de que distinguir totalmente de Ibi Para que se viera lo más... Robotizada posible Le he puesto el arma de tira Recordamos que... Eh... Code Maya utilizaba como... Dos... Eh... Usaba el mismo arma que tira Lo que pasa es que utilizaba dos Una en cada brazo Pero aquí pues es imposible Entonces pues nos tendremos que conformar Con que utilice solo una Un poco más grande Bueno ya veis que el diseño No... El diseño de Maya Era muy muy difícil de plasmar El tamaño normal Obviamente va a ser más alta que Ibi El... El pelo es así Suelto Color verde Que es el color que tiene Código Maya En el... Juego aunque El problema de Código Maya Es que el pelo es Verde por dentro Y por fuera Se ve como más negro Más oscuro Y aquí no se puede hacer eso Entonces pues decidí Ponerle el verde Ponerle el negro Quizá Era demasiado común Por así decirlo Obviamente no lleva cejas Y el sonido es de alienígena Esto le va a gustar a alguna persona Como Firior Por ejemplo Kiro Creo que no hablaba No me acuerdo si hablaba Código Maya En el... En el juego Si hablaba Pues a lo mejor hablaba Un idioma que nadie entendía Es que ahora mismo no me acuerdo Si tenía voz Sinceramente Porque nunca jugué eso En... En la... Con las voces en coreano Entonces nunca llegué a saber Si tenía voz o no Eh... Bueno Esto es lo más chirriante Llevo un sombrero de pirata Es que Código Maya lleva como una especie de... De sombrero Una especie de... De corona No sé que lleva en la cabeza Pero es que es enorme Y es que es imposible de plasmar Entonces En su lugar Decidí ponerle este sombrero de pirata Quizá con los accesorios Podía haber intentado Es que de hecho con los accesorios Intenté Reproducir lo que es la... Lo que lleva con Maya Encima de la cabeza Pero es que tampoco fui capaz Entonces decidí ponerle este sombrero pirata Y... Así quedó La dejé así Ignorad el símbolo del pirata Pero es que ya os digo Es que no tenía ninguna otra manera De plasmar eso que lleva en la cabeza Era completamente imposible La máscara de espía se la puse Porque básicamente Con Maya no tiene Ni nariz Ni boca Bueno Nariz no me acuerdo si tenía Pero boca no Entonces digamos que la máscara O sea He puesto el mismo color que la piel Más que nada para ocultar esa boca Sin más Le he puesto Estas vendas Que realmente no se ven Así que tampoco hay mucho Tampoco hay mucho que... Que ver Pues que no se ve A simple vista Ya está He puesto este traje Completamente blanco Básicamente porque Que llevase el cuerpo desnudo Pues como que no quedaba nada bien No le... No... O sea es... Como que tenía trazos El tronco Entonces mejor ponerle ropa Que dejarla sin ropa Sin más Entonces por eso Preferí ponerle Ese... Esa penda superior Bueno ya veis que Hay muchas cosas No se las he puesto He puesto esta gargantilla Que apenas se ve De hecho Pero bueno Está ahí Aparte la puse Porque llevaba Algunos accesorios Por aquí cerca del cuello Entonces decidí ponerle eso A modo de... Para disimular Le he puesto estos guanteques Simplemente para que se vea Como más robótica Más mecanizada Sin más Para que no se vea Como que va vestida Con... Con prendas de ropa de tela Aunque bueno Ya veis que en el torso Pues es imposible ocultar Pero bueno Le he puesto también Los espaldades También exactamente Por el mismo motivo Y luego le he puesto Estas grebas de Valkyria Por el mismo motivo Para que se vea Que lleva cosas metalizadas Aparte no le queda nada malo Aunque me hubiera gustado Que el color fuera Completamente blanco Pero es que hay prendas Que no deja ponerlas Completamente blancas Aunque escojas ese color Bueno los ojos Se los puse azules y negros Porque creo que es básicamente Como llevaba Tenía los ojos Esta... Esta personaje Bueno la base Del color de su ropa Es blanco En casi todo Salvo en las... Salvo en cierta... Ciertos detalles metalizados Casi todo es blanco De hecho ya veis aquí Que esto se lo puse blanco Pero se ve gris O sea no es algo Que yo pueda Modificar Pero bueno Esta es con Maya O sea es básicamente Lo que he podido hacer Con este personaje Más no podía hacer Por desgracia Pero bueno Realmente Dentro de... Dentro de que Quizás es de los personajes Que menos se parece A su versión del juego He hecho lo que he podido Y ahora He terminado con Anaisis Así que empiezan Los putazos Como dicen Algunos en Latinoamérica Vamos allá Vamos a pelear Vamos a ver que tal Que nos dan Estos combates El estilo de Abwell Es bastante curioso Porque es un estilo Bastante estratégico Vamos a poner este escenario Que mola mucho La verdad es que no pega mucho Con... Con... Bueno Donde peleas Supuestamente Conta con Maya Tampoco hay ningún lugar Que se parezca En este juego Porque es un juego De ambientación De edad media Más o menos Pero bueno Este tema es buenísimo Pues ya se han viendo Es el maldito tema Más épico De todo el juego No meme Vamos allá Bueno Dejamos bien El estilo de tira Es bastante impredecible La verdad El de Abwell también Esto hay que decirlo Además que yo Abwell Aún no se manejarlo Perfectamente Se hacen cosas Por ejemplo Esas weas Cuando tengo a alguien En el suelo Soy capaz de hacer Cosas muy chulas Con Abwell Pero Si no Me cuesta Es un personaje Que aún no se maneja Dios Deja levantarme Te odio Vaya No se lo he explicado No se lo sabe No Tan cerca Pero tan lejos Dolor Dolor He estado cerquita Ahí me he castigado bien Me había vendido Completamente La verdad es que Los ataques de Abwell Tienen un rango Que te cagas Y un daño Que flipas también Venga Más daño ahí Venga Tú de ahí no te mueves Va el perfecto Perfecto Ahí está Perfecto Lo tenía muy a mi favor La verdad es que Está guay El estilo de Abwell Para personajes como Como Evie Evie No Evie Como Evie la de Soul Calibur Esta es Evie De Enzo Pero Lo resto Me he despistado Un poco Y mira 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 Cristo Que me está haciendo Está peleando Con su Con la versión De su alter ego Es que Originalmente Tira Tiene como dos Personalidades Entonces Se nota Se nota Lo de su alter ego Cuando Cambia de postura Pues eso Ahora Code Maya También tiene doble Personalidad No os olvidéis Me ha destruido Parece que está Agotada Pero no Es así Es la doble Personalidad Venga Vamos a activar El especial Ahí Venga aquí Papu Mira el daño Mira el daño Papu A veces Aún no controlo El tema De los rangos De los ataques De Atwell Saber eso Es muy importante Está igualado Esto Concentación Concentación Que si te pones a hablar Como antes Te pego una paliza También me apetece Hablar Lo sabéis Que no me gusta Hacer un gameplay Sin estar hablando Aunque hay veces Que sí que es verdad Que requiero silencio Para contentarme Pero Qué narices Quién necesita callarse Maldita sea Hablar es poder También El poder De la palabra Aunque en este caso No influya de nada Porque es el poder De darle a los botoncitos Pero en fin Y papu No te alejes El rango El rango De hecho Es mi ventaja Es gracioso Porque la máquina Está buscando Todo el rato Alejarse de mí Guau Me ha enganchado Justo cargando Un ataque No es mal Que no la ha pillado En counter Entonces No Creo que no la ha pillado En counter Pero el daño Ha sido inferior A lo que Suelo estar Centrado Si el spammer Le llamaba Vamos a tirar El especial No 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 va a acabar Aquí el asalto No va a ser suficiente Fiber Está muy guay Eso Y vi Acabando los combates Con técnicas De patadas Esto ya es lo que Me faltaba La competición Más corta De la historia Yo creo Me hace gracia La voz De Code Maya Es la voz Que yo le puse Obviamente O sea No tengo una queja Con ello Lo que pasa Es que me hace gracia Igualmente Madre mía Madre mía Una más Ahí está Una vez que lo derriba Del suelo Es que ese maldito Ataque pega Pega en el suelo Y es que puede pegar Dos golpes Con el rival Tendido Se acabó Ay Uy Pruebo que hasta Los perros Estoy diciendo Madre mía Y vi lavadas Y vi lavadas Ahí Mira Esta pose Le queda bien Las cosas como son Parece una Yvi De verdad De Del juego Del juego del suelo Y nada Ha estado entretenido Esto la verdad Ha sido un combate Más igualado Que algunos Que he tenido Anteriormente Y con esto Y con esto voy a terminar El vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Ya sabéis Dad like Para apoyar esta sección Comentad Todo lo que queráis También Si queréis Pues Darme ideas Para futuros personajes Que podéis ir creando Y Ahora si Me voy Como siempre os digo Hasta huevo